Cada día por la carretera, noche, madrugada entera y mi amor aumenta más ¿Por qué pienso en ella y en el camino? Imagino su cariño y todo el bien que ella me ha dado La nostalgia viene a hablar conmigo, con la radio yo consigo espantar la soledad Voy de día un poco más, veloz de noche, prendo los faroles a iluminar la oscuridad Yo sé, voy corriendo en busca de ella Corazón tan disparado, pero yo voy con cuidado, no me arriesgo en marcha suelta Yo lo sé, siempre en esa carretera Al volante pienso en ella, ya pinte del barracho que un corazón en nombre de ella Ya rodé por mi país entero, como todo camionero, tuve lluvia y cerrazón Cuando llueve mi impador desliza, va y ven el parabrisas, late igual mi corazón Loco por lo dulce de su beso, miro lleno de deseo, su retrato en el panel Es en el calor de su abrazo, que me olvido del cansancio, me abastezco de su miedo Yo lo sé, voy corriendo en busca de ella Corazón tan disparado, pero yo voy con cuidado, no me arriesgo en marcha suelta Yo lo sé, siempre en esa carretera Yo lo sé, siempre en esa carretera Al volante pienso en ella, ya pinte del barracho que un corazón en nombre de ella Cada día por la carretera Noche madrugada entera Y mi amor aumenta más Meto la directa y sigo el viento Voy con Dios y voy contento Mi camino sigo en paz Yo sé Voy corriendo en busca de ella Corazón tan disparado Pero yo voy con cuidado No me arriesgué en marcha suelta No me arriesgué en busca de ella Corazón tan disparado No me arriesgué en marcha suelta No me arriesgué en marcha suelta No me arriesgué en marcha suelta